Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a armarlo por la cara blanca y al final la cara blanca que va a ser digamos la superior en este momento y por la parte de abajo iría el color opuesto que en todos los cubos de Rubik es la cara amarilla de igual forma donde va el azul, si nuestra cara va el azul el opuesto va a ser el verde y los dos colores que quedan que también van a ser opuestos, el naranja y el amarillo eso nunca va a cambiar y esa es la convención de la mayoría si no todos los cubos de Rubik que han salido entonces lo primero que vamos a hacer a emparejar esta ficha blanca con otra que también sea blanca por aquí y aquí naranja, solo existe una pieza además de esta ¿no? obviamente o sea solo existen dos que tengan esa condición blanco con naranja, entonces vamos a buscarla porque parte del cubo está y debe ir acá, vamos a ver dónde está ella, vamos a ver si es esta ¿no? ah mírela acá está, es esta, blanco con naranja ¿qué vamos a hacer nosotros? entonces la pieza que vamos a subir acá, la blanca con naranja la vamos a ubicar en la parte de abajo, en esta capa inferior, en el sitio abajo de donde debería ir o sea ella debe ir acá, la vamos a ubicar inmediatamente aquí abajo, listo ahora vamos a tener tres opciones para subirla, o sea tres casos cuando el blanco se encuentre aquí de frente, cierto, también puede darse el caso que el blanco se encuentre por este lado, o que el blanco se encuentre por abajo, vamos a ver pues caso por caso si el blanco se encuentra por este lado, el primer movimiento que vamos a hacer para subirla sea por esa cara, o sea por esta cara de frente donde se encuentra, es decir, vamos a hacer este movimiento así, hacia abajo, el sitio donde va a ir, hacemos el movimiento hacia abajo, listo si se encontrara por esta cara, el color blanco, el movimiento lo haríamos con este con la parte de la derecha del cubo, listo, y son tres movimientos primero lo bajo, listo, como habíamos hablado luego la pieza blanca la engancho con la otra ahí quedan las dos, si hay que estar enganchando, blanca con naranja y luego la subo, que queden las dos ya juntas en la cara superior es correcto, ahora giramos un poquito para ir con la siguiente pieza que va a ser la blanca con verde hacemos lo mismo, la encontramos, está aquí ya está ubicada en su sitio, pero no está bien orientada debe ir el blanco arriba y el verde por este lado para que coincida con esta pieza ¿qué hacemos en este momento? pues no nos sirve tenerla arriba nos sirve tenerla en la capa inferior entonces la bajamos, sin desbaratar estas dos o sea, no, pues no podemos bajarla moviendo así porque se dañaría esta entonces, pues en este caso nos queda fácil porque la podemos bajar así y no hemos dañado nada y al igual que la otra empleamos el mismo método que es ubicarla debajo del lugar donde ella va y en este caso se nos presentó el blanco por la derecha muy bien, porque podemos ver el segundo caso entonces, dijimos que giramos la capa por donde se visualiza el color blanco anteriormente giramos la capa frontal ahora vamos a girar la cara derecha porque es donde está ubicado el blanco y aplicamos los mismos tres pasos es decir, la voy a bajar enganchamos y la subimos a la parte superior entonces, la bajo, ¿cuál bajo? bajo la, el sitio mire, esta ficha que es el sitio donde debe ir la blanca la bajo bajo ahora engancho la pieza blanca a ese sitio donde la baje aquí y la podemos subir listo ahí está ya emparejo el verde con el blanco ahora rotamos y vamos a hacer lo mismo con esto listo muy bien la ubicamos en la parte de abajo de donde va abajo de su sitio y aplicamos la misma lógica en este caso el blanco quedó por la derecha entonces para allá la vamos a emparejar listo ahí está la bajo la engancho y la subo hemos armado ya la cara superior que es el primer paso listo está ahí muy bien bueno, vamos a tratar de ver pues de una vez veamos el otro caso cuando si cuando no queda en ninguno de estos lados sino que queda en la parte de abajo el blanco ya no quedó por ninguna de las dos capas ni por la ni por el frente ni por la derecha es un poquito más difícil pero pues no tanto realmente lo único que tenemos que hacer es hacer dos veces el mismo procedimiento que hicimos para subirla cuando están por aquí o por aquí entonces el primer paso bajo esta tal cual como si estuviera por la por la derecha el blanco la bajo y el siguiente paso sería engancharla pero no la engancho porque me queda mal en vez de engancharla la voy a pasar derecho hasta aquí si sin engancharla y subo si es casi como un intento fallido de subirla pero con eso hemos conseguido que ella se oriente deje de estar el blanco abajo y ahora me quedo a la derecha ahora si la podemos subir con el método que vimos bajo la engancho y la subo a la capa superior ahora si ya está armada y ya vimos los tres casos vamos a darle la vuelta si vamos a girar este cubo 180 grados para que la capa armada blanca nos quede abajo si ve ahora es nuestro piso y nos vamos a encargar de armar esta capa superior que es la cara amarilla ya para armar el cubo completamente que debemos hacer con este método que estamos utilizando lo que vamos a hacer es estas cuatro piezas ubicarlas en su lugar si por ejemplo que la pieza que vaya en esta esquina debe tener azul con rojo si vamos a ubicarla eso sería la pieza en su lugar aquí ves esta pieza está en el lugar que le pertenece porque es blanco con rojo al igual que la de abajo perdón azul con rojo igual que la de abajo si no está bien orientada porque el amarillo debería ir debería ir arriba pero no nos va a importar si en este paso lo que necesitamos es que queden las cuatro piezas cada una en su lugar sin importar si están bien orientadas o no sin importar si el amarillo está hacia arriba que es como sería bien orientada entonces vamos a ver cuántas piezas están bien orientadas esta es una vamos a ver la siguiente también está bien orientada vamos bien la siguiente naranja con esta ya no está bien orientada tiene colores diferentes que aquí abajo y esta obviamente tampoco entonces tenemos un caso donde tenemos dos bien en su sitio y dos mal no necesitamos que nos quede así no necesitamos que nos quede dos bien dos mal no necesitamos que nos quede solo una ¿para qué? porque el algoritmo que vamos a utilizar va a ser el siguiente movimiento la pieza que tengo aquí a la derecha me la va a dejar quieta y estas tres restantes las va a girar las va a hacer este movimiento de rotación en sentido horario así la que está aquí va a pasar aquí la que está aquí va a pasar aquí y la que está aquí va a pasar aquí y de esa forma se van a acomodar ese movimiento lo vamos a poder hacer necesitar hacer ya sea una vez o dos veces y estas piezas se van a acomodar listo pero para eso necesitamos que esté una sola una sola en su sitio y las otras tres desordenadas como ya vemos esta está en su sitio y esta también son dos ¿qué haremos en este caso? sencillamente giramos un poquito esta capa no importa hacia qué lado puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda no importa vamos a darle un giro de 90 grados así y ellas ya estas dos que estaban bien se descuadraron y de las dos que estaban mal alguna de ellas va a quedar bien y conseguiremos el caso en este caso mírelo es esta esta es naranja azul y esta también naranja azul ella está bien ubicada y ellas tres necesitan rotarse vamos a aplicar ahora el algoritmo que va a hacer que ellas roten en este sentido los pasos para el algoritmo son giramos la cara de la izquierda izquierda así hacia arriba ahora la cara superior sentido horario derecha la capa de la derecha hacia arriba también superior devuelvo antihorario regreso esta inicial que subí o sea izquierda hacia abajo superior sentido horario y devuelvo la segunda ficha que había subido que es esta ahí está finalmente para corregir le damos un movimiento antihorario de 90 grados a la capa superior listo esta pieza es la que dijimos que se iba a quedar quieta quieta quedó y estas tres giraron en este sentido como ustedes ven ya cuadró mire verde con naranja verde con naranja está bien rojo con verde está bien y azul con rojo está bien las cuatro ya están bien o sea están en su sitio lo único que hace falta es orientarlas orientarlas en el color o sea que cada una de ellas cuatro debe quedar con el color amarillo hacia arriba porque esta cara amarilla es la opuesta a la blanca ¿cierto? cuando logremos eso el cubo estará armado bueno ahora para orientar estas piezas con el amarillo hacia arriba lo que vamos a hacer es aplicar ocho movimientos ¿listo? ocho movimientos son cuatro y vuelvo a hacer los mismos cuatro para los ocho ¿sí? solo nos tenemos que aprender esos cuatro movimientos que van a ser abajo así abajo luego esta derecha ¿sí? luego esta arriba y esta hacia la izquierda abajo derecha arriba izquierda ¿listo? dos veces es decir abajo derecha arriba izquierda hasta y vamos a hacer esos ocho pasos no podemos hacer cuatro ni podemos hacer doce ¿sí? tienen que ser o ocho o dieciséis y cuando vamos a detenernos cuando habiendo hecho ocho pasos o dieciséis esta pieza de esta cara de esta pieza de acá de esta esquina la esquina derecha superior pase a tener el color amarillo aquí arriba esa es la señal luego de eso ¿qué vamos a hacer? después de que ya consigamos que esta la orientamos vamos a sin mover la parte de abajo ¿sí? teniendo firme la parte de abajo del cubo solo giramos la parte de arriba y nos ubicamos en otra esquina que esté mal orientada ya para para ponerla bien con el amarillo arriba también ¿listo? empecemos con los ocho pasos entonces empezamos por cualquier lado cualquiera de las esquinas que esté mal entonces abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda ya van ocho no hemos conseguido el amarillo la aplicamos otras ocho veces abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda ¿listo? ya está el amarillo ahora giramos esta capa superior manteniendo quieta la capa de abajo ¿listo? solo la capa superior ¿por qué? o si no el cubo se nos va a desbaratar todo lo que hemos hecho aplicamos los mismos ocho pasos abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda van dos piezas continuamos con la siguiente pieza que esté mal orientada al color y aplicamos lo mismo abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba izquierda ya está amarilla así que nos podemos detener ese nos salió más simple porque solo ocho pasos y esta también va a ser ocho pasos cuando está de frente el amarillo solo son ocho pasos cuando el amarillo está por la derecha son dieciséis pasos listo abajo derecha arriba izquierda abajo derecha arriba e izquierda ya se orientaron todas y hemos conseguido que esté completamente armado es muy fácil de memorizar con por ahí unas no sé cuatro o cinco veces que lo arme ya ya estará muy bien ya casi lo puede hacer por su propia cuenta bueno muchas gracias por haber puesto atención a este video y espero que les haya gustado y que les sirva